Cuando YouTube llegó por primera vez a internet, pocas personas se imaginaron cuántas horas de video estaríamos viendo a través de la plataforma años después. Parece que los usuarios online no se aburren de ver videos, por lo que ahora existen tantas estadísticas con respecto a esta red social que sería posible llenar muchas bibliotecas. La Manterraya comienza ahora. YouTube. Algunos datos interesantes que no conocías. El nombre de dominio youtube.com se activó el 14 de febrero de 2005. El primer video de YouTube se subió el 23 de abril de 2005, llamado Mia The Zoo, muestra el cofundador G.V. Karin en el zoológico de San Diego. El 9 de octubre del 2006, se anunció que Google compraría YouTube por 1.65 millones de dólares. Los primeros anuncios se lanzaron en agosto de 2007. O sea que ya existen 11 años de monetización. 6 de cada 10 personas prefieren ver videos en plataformas online que en la televisión en vivo. Para 2025, se estima que la mitad de los usuarios menores de 32 años no contratarán alguna suscripción de un servicio de televisión de paga. En un mes promedio, 8 de cada 10 personas de entre 18 a 49 años de edad ven YouTube. En el mismo rango de edad de estas personas, en el 2015, pasaron un 4% menos tiempo viendo televisión, mientras que el tiempo que pasaron en YouTube incrementó en un 74%. Tan solo tomando en cuenta los celulares, YouTube llega a una audiencia mayor que cualquier televisora o canal de cable. ¡Tiembla, HBO! Puedes utilizar YouTube en 36 idiomas diferentes, lo que cobra el 95% de la población de Internet. PewDiePie, cuyo nombre verdadero es Félix Jellberg, es el YouTuber mejor pagado, con más de 65 billones de suscriptores. El año pasado ganó 12 millones de dólares antes de impuestos. YouTube es el segundo buscador más grande del mundo y el tercer sitio más visitado después de Google y Facebook. Cada minuto se suben 300 horas de video a YouTube. Se ven 3.25 mil millones de horas de video al mes. Más de la mitad de las visitas de YouTube provienen de dispositivos móviles. En promedio, las sesiones en los móviles duran más de 40 minutos. El primer video en llegar a un millón de visualizaciones fue un anuncio de Nike con Ronaldinho. El video con mayor número de visualizaciones es Gamma Style de SAI, con más de 2.5 millones de visualizaciones. A Gamma Style le tomó 5 meses llegar a mil millones de visualizaciones. El video subido por un usuario con más visualizaciones es Charlotte Beat My Finger, con más de 840 millones de visualizaciones, por supuesto. ¿Cuál de estos datos te gustó más? ¿Cuándo te animas y haces tu propio canal? Si te agradó el video, no olvides darle manita arriba y suscribirte al canal para más contenido como este. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue La Mantarraya y desde la profundidad del océano te decimos ¡Nos vemos en la siguiente ola! Deja tu comentario en la caja de texto para que seas mencionado en el próximo video. Un saludo para Ángelos Gabriela que comentó el video 5 lugares más radioactivos de la Tierra. Se los recomiendo. ¡Suscríbete al canal!